Estar conversando con el centro, con los miembros del centro, algunos miembros del centro de gobernanza pública y corporativa, concretamente con su directora y ya preguntaré si uno de sus miembros del equipo que lideró el estudio, Rafael Durán, estará también con nosotros. Pero como datos relevantes para que tengamos claro, el 28 de septiembre se celebró el Día Internacional de Acceso a la Información, eso es designado por la UNESCO. Menos mal que Puerto Rico por lo menos creó este centro que se encarga de por lo menos procurar que nos muestren esa información. En la prensa había salido precisamente el lunes 28 una nota y el titular es Nula la Transparencia Fiscal Municipal y esa nota fue la que nos permitió a nosotros enterarnos de que efectivamente existía el centro de gobernanza pública y corporativa y que habían hecho este estudio y que, y por eso lo traigo también importante, el municipio autónomo de Caguas, el país de Caguas, había sido el único municipio que alcanzó a destacarse y reunió los criterios y presentó información, etc. De hecho, recibí también una comunicación del municipio hoy en el que indica que, se indica en el mismo comunicado de prensa que su meta es incluso superarlo, no es conformarse, sino que seguir en esa línea y superar las expectativas en términos de que esa información le llegue a todos los ciudadanos. Le agradezco y le damos la bienvenida a la doctora Eneida Torres, directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa y al señor Rafael Durán. ¿Están por ahí? Hola. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Inés. Pues buenas tardes, gracias. Son muy amables ustedes de haberme dado el espacio para que le digan al país cuando se creó el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa y, bueno, en qué consiste, ¿verdad?, este trabajo. De hecho, ¿dónde están ubicados físicamente? Si es que es un lugar que tenga un lugar desde donde opera, ¿verdad?, porque como ahora todo el mundo puede hacer cosas desde sus espacios privados, pues ustedes me dirán. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, nosotros llevamos ya ocho años de operación. El centro se creó en 2012. Llevamos ocho años. De hecho, estamos en nuestro, este es nuestro octavo estudio de investigación. Hemos estado trabajando con la plataforma de la gobernanza pública porque nos parece que, en términos generales, una de las cosas más importantes que debe atender el país es precisamente las debilidades de la gobernanza pública que no nos han permitido en los últimos años adelantar agendas importantes y, en muchas instancias, lo que nos han hecho es retroceder. Nosotros nos enfrascamos en esta, en este, en crear el centro porque ya veníamos viendo por hace dos décadas, ya desde, de verdad, desde nuestro rol en la academia y de nuestro trabajo desde el sector privado haciendo algún esfuerzo de consultoría gerencial organizacional. Estábamos viendo el deterioro marcado que estaba experimentando el país en términos de lo que es el manejo de su función pública, ¿verdad? La politización, el debilitamiento, las debilidades de las instituciones, el deterioro, el inversionismo político, todas estas cosas que conocemos que nos han ido, que nos han ido restando en nuestra capacidad de hacer buen gobierno. Así que nuestro interés particular fue crear un centro de pensamiento y así lo hicimos, 501-C3, sin fines de lucro para trabajar con una red de investigadores alrededor de Puerto Rico que tuviéramos en común el interés por mejorar ese esfuerzo y por adelantarlo. Así que el centro se compone de una red de personas que hacen los estudios con nosotros. Nosotros operamos en este momento. Nosotros lo que hacemos es que hacemos acuerdos de colaboración con las universidades. Nuestra universidad sede, al momento de la creación del centro, fue la Universidad del Surabo, en Cagua, bajo la dirección de su rector, el doctor Denis Alicea, quien nos acogió por haber yo estado vinculada a la universidad en la Escuela de Negocios y Empresarismo por muchos años. Pues le pedí que tenía esta inquietud y él me dijo, con gusto, aquí vas a tener una oportunidad de adelantar ese esfuerzo. Es un esfuerzo que me interesa y que creo que le va a hacer mucho bien a la región de Cagua y al país en su totalidad. Y ahí fuimos entonces dándole forma al centro. Ese acuerdo de colaboración institucional tuvo un principio y un fin, ¿verdad? En 2017 nosotros entonces comenzamos a trabajar desde nuestras facilidades privadas que están en el área de Biopiedra, muy cerca a lo que es el área de lo que se conoce por la electrónica. Ahí tenemos nuestras facilidades y operaciones. Pero realmente, como tú muy bien señalas, la academia trabaja de manera remota hace mucho tiempo y nuestros investigadores lo que hacemos, vamos a decir que lo que nosotros tenemos en nuestras facilidades son unas modestas facilidades en las cuales nos reunimos con nuestra gente a discutir las investigaciones y a trabajarlas y a producir el trabajo intelectual que tenemos que producir. ¿Los fondos vienen de organismos internacionales o de dónde? Ahora mismo nosotros, el centro lo que se nutre del in-kind que nosotros proveemos a nivel privado, a nivel pecuniario nuestro y del in-kind que aportan otras instituciones en el trabajo. Por ejemplo, si nosotros hacemos investigaciones y alguien las quiere apoyar y financiar, las financia. Si no, las financiamos nosotros y o pro bono el trabajo de algunos. Y en otras instancias, el trabajo que hacemos, por ejemplo, el trabajo que hacemos de hacer esfuerzos para divulgar, hacer videos, hacer trabajo televisivo, lo aporta el canal que nos acoge con el proyecto, ese proyecto me gusta, ven, lo hacemos, ellos aportan su talento y su gente y nosotros aportamos el nuestro. Así que nosotros trabajamos con un presupuesto bastante conservador y adelantamos mucho trabajo de esa manera y nos parece que por ahí es que debemos nosotros ir, ¿verdad? Yo creo que en resumen, las propuestas que hacemos se dan en la gran mayoría de los casos in-kind y a nivel internacional nosotros lo que tenemos es el mismo esfuerzo. Nosotros nos nutrimos de varias entidades internacionales, como lo es la ONU, a nivel académico, el Instituto de Política Pública de Guadalajara, a nivel de Estados Unidos tenemos acuerdos de colaboración con el Government Accountability Project del Mercatus Center de la Universidad George Mason y así vamos nutriendo un grupo de colaboradores que nos ayudan a nutrir y aportan mucho trabajo en términos de lo que es compartir mejores prácticas y de esa manera que Puerto Rico pueda insertarse, ¿verdad?, en la corriente internacional de una manera más racional que lo que hemos venido haciendo. Y de hecho, de eso se trata este estudio. Es importante la información que brindas porque no la da el periódico y no todo el mundo tenía conocimiento de la existencia y es interesante saber que efectivamente no son vínculos de dependencia financiera, ¿verdad?, porque quien apoya económicamente pues obviamente quiere unos resultados. No tiene una dependencia financiera del gobierno central ni de ningún sector privado en particular, ¿no?, incluso académico. Aunque en el inicio estuvieron dentro de la Universidad de Arturago, los espacios allí son muchísimos, así que me imagino que Denis Alisea pues no tenía ningún inconveniente, al contrario, ¿no?, para ellos es bueno y da prestigio instituciones con gente seria como ustedes. Le pregunto, ¿a qué se debe, para empezar por ahí, a qué se debe que los municipios se hayan negado, porque en verdad no lo dice la nota, se hayan negado o se estén negando a darle información, no quieren colaborar, no quieren dar a conocer, no solamente dárselas a ustedes, es que no la tienen publicada en sus páginas, en sus portales de los municipios, etcétera, etcétera. O sea, la internet y otras cosas en los gobiernos municipales llegó ciertamente. Pero, ¿a qué se debe entonces? No es porque no tengan la tecnología. ¿Por qué, le pregunto, se niegan a poner la información para accesársela a los ciudadanos y negándoselas a ustedes como un centro de investigación? ¿Por qué? Inés, la problemática es que este estudio es un estudio de continuación, un estudio longitudinal, que su primer esfuerzo se hizo en el 2016, y en esa etapa, en el 2016, nosotros no solamente fuimos a los portales, sino que nos contactamos y nos comunicamos con los 30 municipios que formaban, que formaban parte y formaban en aquel entonces parte de la muestra que seleccionamos. Y en aquel entonces, nosotros medimos el nivel de prestamiento en base a la apertura que nos demostraran esos municipios que cuando no tenían la información, en aquel entonces, si has mirado los números del 16, nadie pasó, nadie logró una puntuación aceptable. Sí. Sin embargo, hubo una serie de municipios que nos mostraron que estaban apretados a aprender y a moverse hacia la transparencia y la rendición de cuentas y la divulgación de los datos a través de los medios electrónicos. Un aspecto importante que quiero aclarar, Inés, para un poco ayudar a que los ciudadanos, que es a quienes realmente nos estamos dirigiendo hoy, entiendan que el asunto de la transparencia en particular tiene dos vertientes, ¿verdad? El gobierno, la información es pública y tenemos que tener acceso todos los ciudadanos a ella. Esa es la premisa fundamental. Sin embargo, hay una información que tiene obligatoriedad del gobierno de colocar en sus portales electrónicos, que es lo que nosotros evaluamos en este estudio que conocemos como transparencia activa. Esa información que tiene que estar en el municipio para nosotros tener como ciudadanos un retrato de lo que la ciudadanía necesita para saber cómo opera su gobierno y cómo su gobierno invierte las contribuciones que todos y cada uno de nosotros le aportamos para que se haga obra pública. En el otro lado, tenemos entonces la información que llamamos transparencia pasiva, que es aquella que el ciudadano tiene que solicitar y es la que nosotros queremos desalentar, porque esa información que en resumen hay que solicitar es realmente información muy restringida y no necesariamente es lo que ha ocurrido. El gobierno, aún en la legislación más reciente que se aprobó sobre datos abiertos y sobre proceso expedito de acceso a la información, las ambigüedades y las definiciones con relación a lo que es la transparencia activa y la transparencia por solicitud del ciudadano no están a tono con las corrientes internacionales. Es decir, las restricciones a esa información continúan siendo ambiguas. Así que en este caso en particular, como decía Durán, y le vuelvo a dejar para que explique en más detalle, nosotros lo que vimos fue transparencia activa este año, 19-20, y en el año anterior vimos ambas. Y en ese año anterior, 20-16, nos dimos cuenta que la transparencia en el país estaba realmente en un nivel donde teníamos que trabajar con ella para promover mejor gobierno. Dejo a Durán un poco para que explique las categorías de información que vimos, etc. Porque vimos unas categorías de información muy importantes que son las que dan ese retrato del que te hablo. Esa información tiene, para que sea de verdad, un ejemplo de transparencia, como lo ha venido haciendo Caguas, que nos honra de verdad, nos honra que un municipio nos haya acogido y nos haya permitido hacer la segunda parte de ese primer estudio, que era, vamos a implantar para que el país pueda ver y los otros municipios puedan ver cómo se hace esto. Yo estoy disponible y creo que en resumen nosotros como investigadores a este esfuerzo de investigación se unió el doctor Saul Pratt, a quien conoces, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico. Sí, me encanta saber que está activo, que está trabajando y haciendo cosas importantes para el país. Y apostando de una manera extraordinaria a este trabajo porque él vive lo que es hacer buen gobierno. Así que esa información que te la va a describir ahora Durán, tiene cinco categorías y esa es la información que nos da el retrato que queremos, incluyendo sobre todo el retrato de lo fiscal, en el que el municipio de Caguas que nos acogió no solamente sale con el puntaje más alto, en transparencia fiscal sale con el puntaje más alto de todos los indicadores y además de ese, en urbanismo y obras públicas, que como sabes, es lo que le da el entorno a la ciudad para su capacidad de atraer empresas, etc. Así que quiero que Durán comparta ese detalle porque me parece que eso es lo que todavía no se ha entendido en el país y los portales electrónicos que son la herramienta para la transparencia activa, eso es lo que son, el portal es la herramienta para esa transparencia activa, para que la información esté ahí y cualquiera que la necesitemos en nuestra calidad de ciudadanos o de profesores o de empresarios la podamos mirar, pero además de eso es la que genera la confianza con el empresario, con el ciudadano. Para la inversión, estamos de acuerdo, por favor con esto porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son, y no voy a expresarlos todos, hay 46 indicadores. Y hay, y hay, y que están distribuidos en cinco categorías y los voy a pasar rápidamente por encima porque sé que el tiempo es oro. El primero es la información sobre la organización municipal y va desde datos del alcalde, el salario. Hasta el salario, ya supe que estuvo hasta ahí, todo eso se conoce. Es decir, toda esta información con relación a la estructura municipal, a los recursos humanos, los planes de clasificación, las estructuras salariales de los empleados del municipio en particular, los listados, es importantísimo, hay que publicar los listados de los puestos de confianza, el nombre del funcionario y su salario. De la legislatura municipal, todas las ordenanzas y resoluciones, las actas, las sesiones de la legislatura municipal, tienen que quedar almacenadas en video y disponibles para que el ciudadano las pueda ver, el código de ética municipal, las decisiones judiciales que tiene que ver el municipio en particular, y en el tercero, el segundo, la transparencia fiscal. Es toda la información presupuestaria pasada y presente, que incluye los presupuestos municipales y sus corporaciones municipales, todas las modificaciones al presupuesto, todos los financiamientos y los préstamos y obligaciones en que incurra, y sus justificaciones, los ingresos, los gastos, las deudas, el informe semestral sobre la deuda pública, las liquidaciones presupuestarias, todo eso tiene que estar en el portal municipal. Le interrumpo con un asunto, ¿verdad? Escuchando ahora, y poniéndome en el lugar del que está escuchando el programa, cualquiera diría que eso debe ser la norma, ¿no? Que esto no tiene que ser ni un proyecto, ¿verdad? Ni nada, sino que así debiera de ser el funcionamiento del gobierno central, estoy hablando de otra cosa, ¿no? A nivel central, y que nosotros pudiéramos entrar y saber cada agencia del gobierno de Puerto Rico y saber cómo funciona en todas esas categorías o criterios que ustedes están señalando. Por supuesto, entonces igual los municipios, porque hay municipios grandes, pero hay municipios pequeños, donde uno entendería que todavía eso es mucho más fácil. Caguas tiene mil empleados, pero hay municipios que tienen cien, o sea, no habría demasiados problemas con eso. Y entiendo yo que esa debiera ser la meta precisamente, ¿verdad? No es decir, no quiero corrupción, hay que cancelar la corrupción, la corrupción nos ha llevado a donde estamos, es un atraso, y los ciudadanos, entre otras cosas, fundamentalmente descansan, ¿verdad? En que, bueno, ya no, porque ahora hay obviamente desconfianza muy grande, pero debiéramos de descansar en que efectivamente esta sea no una excepción, ni un criterio de un asunto, de un proyecto particular, y etcétera, etcétera, sino que debiera de ser así. Ok, le pregunto, ¿qué pueden hacer ustedes como centro, ya sea con nosotros los ciudadanos, para que nos metan en la cabeza, que esto sea lo que le exijamos a los municipios? O sea, ¿qué vínculo podemos hacer? Es la pregunta, aquí estoy con ustedes pensando en voz alta, ¿qué vínculo podemos hacer? Para que incluso, hace un rato hablaba con un candidato a la alcaldía, en este caso de Aguado, una persona joven, ingeniero, abogado, de 31 años, Cristian Cortés, y le pregunté precisamente al terminal, y le dije, mira, voy a conversar con los profesionales a cargo de esto y tal, la transparencia, y me dijo, yo me comprometo con eso, así que tomen nota, hay que lo visitar, cuando, ¿verdad? Y si logra alcanzar su objetivo, de lograr la alcaldía, pero, lo que le pregunto es, o sea, nadie se siente obligado, es un asunto como voluntario, no puede ser, debiéramos de nosotros los ciudadanos, obligar a las administraciones municipales, y al gobierno central, a que, a que esté dentro de esta transparencia. Eso es sumamente importante, y el lugar de arranque, tiene que ser una legislación, que obligue a los municipios, a adoptar, todos estos métodos de transparencia, en municipios, el gobierno central, y las corporaciones públicas, sopenas de contingencia, y responsabilidad, en otras palabras, aquí la problemática siempre ha sido, que los legisladores, y muchos alcaldes, y sus estructuras, se resisten a ponerle consecuencias, al incumplimiento, con la divulgación de la información, que hay que proveer, y eso tiene que ser parte, fundamental, de cualquier legislación, en el caso de Caguas particular, no existiendo, una legislación estatal, el municipio, se movió, y produjo, una ordenanza municipal, que es el marco normativo, que obliga, a los funcionarios, comenzando por el alcalde, y terminando por el último, de los empleados, impone, y responsabilidad, correcto, impone, impone la responsabilidad, de divulgar la información, completa, a tiempo, de manera, reutilizable, so pena de consecuencias, si no se hace, y entonces, esa resolución, debería ser el marco, de, el marco de, que otros municipios, adopten, para que, en lo que la legislatura, de Puerto Rico, se convence, que este es, la manera, y la forma correcta, de hacer gobierno, los municipios, se adelanten, adopten, este tipo de ordenanza, que obliga, desde su alcalde, hasta el último, de los empleados, a cumplir, con una, con un proyecto, de transparentar, toda la información, pública, que existe, en ese municipio. Yo creo, que lo más interesante, que sucede, obviamente, como dijiste al principio, la buena noticia, es que, es que, en resumen, tenemos, tenemos por lo menos, un ejemplo, de un modelo, de que esto es viable, como, y el municipio de Caguas, está dispuesto, y disponible, como dijiste al principio, me alegra mucho, no conocía, de ese detalle, de que habían ya, emitido un comunicado, yo hablé con el alcalde, incluso, lo entrevisté, cuando salió la noticia, el miércoles, y yo soy del país de Caguas, esto es bien fuerte, compañero, esto es bien fuerte, esto es bien fuerte, ¿sabes qué? Pues, es doblemente fuerte, porque nosotros, también somos de Caguas. ¡Ah, qué lindo! Pues, me parece maravilloso, de verdad, que yo, yo, todas las noticias, que vienen sobre mi ciudad, y la subrayo, y cuando hay algo mal, pues, no me gusta, y también, ¿verdad? mando la queja, pero, deberíamos de ser todos así, vigilantes, ¿verdad? Exacto. Porque nos corresponde a los ciudadanos, nos pasamos quejándonos, ¿no? La queja de que la carretera está rota y tal, pero, tendríamos que ver, qué es lo que está pasando, en el funcionamiento de esa administración, ¿verdad? De gobierno, así que, desde ahí, es que se actúa, los voy a tener en contacto, entonces, para comunicarnos más adelante, porque, como decíamos, entiendo que, esta situación, no puede ser, al margen, ¿verdad? Y entonces, sigue la, la cotidianidad, el desastre, y la corrupción, sino que esto tiene que ser, la forma y manera, en que este siglo XXI, con las nuevas generaciones, que están exigiendo cambios, efectivamente, se encaminan, ¿verdad? Y lo que queremos es, fundamentalmente, la transparencia, y además, así aprendemos a ser gobierno, se nos acabó el tiempo, de verdad, súper agradecida, no sabía, también del país de Caguas, así que, tenemos muchas cosas en común, ya yo les iba a decir, que se mudaran para Caguas, pero ya ustedes están ahí. No, nosotros llevamos 30 años en Caguas. Pues yo soy de toda la vida, excepto cuando me fui a estudiar mi posgrado a México, pero regresé a Caguas, y mis compañeros en la UPI me decían, pero no, tienes que venderte para San Juan, porque las madrugadas en el Expreso, y yo, yo madrugo y el Expreso, pero yo no sé vivir más que en Caguas. Exactamente, muy bien. Gracias, de verdad, doctora Eneida Torres, y profesor Rafael Durán, súper agradecidos. Señores, vamos a la transición.